hola qué tal amigos de youtube nuevamente para acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que el día de hoy mi amigo tenemos por acá lo que es el carnaval de emotes así de que tenemos por acá novedades y vámonos directamente por acá no quiero meterme a mucho preámbulo por acá solamente te traigo las noticias de la noche y te las voy a mostrar por acá tenemos el carnaval de emotes a partir del 8 de agosto y dice que por 200 diamantes te vas a poder ganar lo que es este emote yo creo que es el de bola algo así no es del shuffling vamos a ir a verlo unos momentos para que puedas verlos ahora por 500 diamantes como estás observando vas a conseguir lo que es el token de zafiro y el toque el toque de este rubí rojo que está por acá y a partir del 17 no a partir del 7 de agosto es yo me fui al 8 de agosto pero bueno vale ya tenemos por ahí el 8 de agosto te muestro por acá el 7 de agosto tendremos por 200 diamantes ese emote que estaba por ahí vamos a ir a verlo por acá con más detalle así de que vamos a cerrar por acá para mientras recuerda que también tenemos un descuento hasta del 90% de descuento dice por acá del 7 al 11 de agosto en estos ítems que estás observando por acá bueno pues si se encuentra vamos a irnos en estos momentos a ver lo que es la mochila lo que es la pared blue que tenemos por ahí del dragón así es de que si te das cuenta tenemos por ahí todo en descuento así es mi amigo somero la granada ascensión del dragón la tenemos a 199 diamantes la k47 se encuentra a 19 diamantes la caja recuerda te la puedes ganar o no tenemos también por acá la spaz tenemos también la m4a1 flameante tenemos la scar terror el goleador también la bomba de plumas bueno pues si tenemos varias cosillas por acá ya disponibles con un respectivo descuento vamos a irnos acá al área de nuevo y estarás observando por acá en pantalla mi amigo somero que también ya nos mencionan sobre el sobre esta skin la del dino jeans que estará disponible mi amigo somero no quiero desilusionarte pero me parece que este dino jeans es sólo para mujer no sé si estoy mal así es de que mi amigo muy probablemente no vas a poder obtenerlo para para skin masculina así de que confirma me para acá abajito de los comentarios la verdad los dinos a mí me gustan pero este de dino jeans como que no mucho me llama la atención tenemos tenemos al señor luqueta también por acá con un descuento del 21 por ciento como estás observando por acá en pantalla se encuentra a un precio de 399 tenemos también al señor rafael al precio de 199 diamantes y también a notora así de que cuéntame por acá abajo los comentarios cuál de esas skins puedes conseguirte cuál de esas es la que quieres conseguirte mi amigo somero por supuesto vamos a cerrar por acá carnaval de motes tenemos ahorita te voy a explicar de qué trata esto tenemos también una colaboración de free fire con champions league legion apresúrate las recompensas son por tiempo limitado vamos a ir a ver en estos momentos de qué trata esto pero cerremos por acá para mientras estos banner para poder ir a ver lo que es lo que más les interesa a ustedes yo sé que a ustedes les interesa mucho lo de los emotes yo estoy seguro segurito cuéntame por acá abajo los comentarios si te gusta o no te gustan los emotes vámonos en estos momentos carnaval de emotes tenemos por acá que a partir del día de mañana 7 de agosto por 200 diamantes estarían dando el emote de shuffling y por 500 diamantes te llevas los tickets de incubadora y este zafiro que está por acá ahora nos vamos al 8 de agosto por 500 diamantes te llevas lo que es este zafiro y el rubí rojo y por 200 diamantes te llevas el emote que está por acá ahora el tercer día que sería el 9 de agosto 500 diamantes te llevas el emote de tiburón sin y una piedra evolutiva y un zafiro por 500 diamantes la verdad me parece una buena pasada esto mi amigo me gusta bastante que que galena esté incorporando esto ahora imagínense alguien me va a preguntar por acá los comentarios bueno pues y la recarga de los emotes del día 7 van a estar el día 8 pues no cada uno de los días tiene sus propios emotes ahora el día 10 de agosto por 500 diamantes te llevas lo que es un pergamino como estás observando por 500 diamantes pergamino de la m10 14 y un zafiro ahora por 200 diamantes te llevas el emote de baila conmigo recuerda que si haces la recarga más alta te llevas todo por completo así de que vamos a cerrar por acá quiero ir a hablarles sobre bueno tenemos acá ya el taller de shani pero quiero ir a hablarles sobre la colaboración de champions legion champion legion es el m mv a 5 versus 5 de peso ligero y de clase mundial que está completamente en tu idioma dice disfruta de champions legion en compañía de tus amigos y gana un aspecto de arma y personaje permanentes en free fire así de que solamente por descargar este juego te va a dar recompensas y garena lo vuelve a hacer en esta ocasión está haciendo una colaboración por acá con estos con este con este juego vamos a darle por acá al botón de ir para ir a ver este evento web y te explico cómo es que funciona este evento como estarás observando tenemos esta colaboración champions legion como estás observando por acá en pantalla y es una colaboración por free fire vamos a darle a entrar y estás observando que si tú enlazas tu cuenta de obviamente de facebook o con la que inicias sesión pues en este juego de champions legion pues vas a poder obtener lo que son estos tickets de oro y diamante royal y este ticket de arma al nivel 15 en ese juego te estoy hablando de este juego de champions legion búscalo por ahí en lo que es la google play y ahí te va a aparecer pues te tendrías que llegar a nivel 15 obviamente tienes que jugar un poco para poder obtener lo que es la fama sueño adolescente alcanza el nivel 25 te dan el paquete pareja bailar vamos a ser pareja bailarina así de que si tú enlazas tu cuenta mi amigo somero recuerda que vas a poder obtener si le doy por acá a enlazar acá colocas tu id bueno dice por acá uid este id vamos a ver de qué se trata pues este es este id creo que es el que te da el juego y aquí abajo colocas tu 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 código si aquí arriba colocas tu código del juego ya que abajo colocas tu apodo y luego le das a confirmar y automáticamente estarías enlazando tu cuenta vamos vamos a cerrar por acá para ir a ver cómo es bueno pues si este es el juego de champions legion estás observando por acá que es el 5 versus 5 bueno pues este creo que es el que nos muestra por acá el señor free fire como estarás observando por acá en pantalla champions legion dice vamos a ver el logo que tiene para no equivocarnos y prácticamente se supone que es este champions legion y le vas a dar por acá a abrir ese es el que está haciendo la colaboración con free fire no hay otro más m es m o b a m o b a 5 contra 5 le voy a dar por acá a abrir le da los permisos suficientes para poder para que el juego se ejecute correctamente le das a permitir y todo eso bueno yo creo que ustedes está de más explicarles algo que ustedes ya saben da una instalación y acá está el jueguito ahí te dan algunas especificaciones acá vamos a iniciar sesión en estos momentos con facebook y estás observando que prácticamente tienes que darle por acá lo que son los permisos necesarios para que el juego se ejecute como te lo vuelvo a repetir le doy por acá al botón de iniciar solamente quiero ir a ver esto del usuario y se ingresa tu nombre de usuario ahí estamos lo acabamos de agregar si te das cuenta en estos momentos y vamos a ver vamos a ver cómo es que se hace esto de el de enlazar el juego yo me imagino que aparece algún tutorial al inicio vamos a esperar por acá un poco a ver qué es lo que sucede bueno pues y a la hora de presionar por acá si te dan cuenta se va moviendo lo que es la pantalla a la hora de ir presionando por acá y es de que vamos a esperar por acá en lo que carga así es de que prácticamente este es el jueguito que nos está recomendando por ahí free fire lo único que tenemos que hacer es eliminar cositas es un juego rpg creo que le llaman a esto verdad es un modo de juego que estás viendo como que desde arriba y abajo están los muñequitos y tienes que ir a destruir cosas y tienes que ir a ganar con tus tropas tienes que ir a ganar misiones pues de estos que se trata acá te muestra cómo es que funciona así es de que aquí hay una misión del tutorial y la gran madre cuando termino este tutorial así es de que yo digo que nos lo vamos a saltar y ustedes como son bien pilas son bien cracks para este tipo de juegos pues me van a decir acá abajo en los comentarios si les interesaría o no les interesaría de repente un gameplay con esta cosa verdad la verdad está mera rara así es de que mi amigo somero prácticamente este juego también tiene un id copias ese id prácticamente y te lo vas a pegar por acá a acá al free fire bueno espero que no te haya cerrado acá en el free fire y automáticamente te estaría te estaría agregando lo que son las recompensas que te está ofreciendo por ahí free fire además mi amigo el día de hoy tenemos una nueva noticia pues obviamente se nos viene lo que es el dino jeans la verdad menos estuve viendo por ahí algunos vídeos en lo que estaba cargando esta cosa verdad que si se tarda un montón en descargar y a cargar el tutorial inicial pues más o menos para que te des una idea se gastan como 600 diamantes para poder obtener esa skin del dino jeans la verdad yo no siento como que no vale mucho la pena no sé qué digan ustedes dejen por acá abajo en los comentarios si les interesaría conseguirse lo o no les interesaría así de que por favor cuéntame acá abajo en los comentarios que es lo que crees de todo esto la verdad a mí parece que si está bien y me parece que también si se puede poner para lo que es para los personajes masculinos no solamente para femeninos pues obviamente lo vas a poder incorporar también así es de que espero mi amigo que te haya gustado este vídeo espero que reviente de likes si te gustó esta información cuéntame también por acá abajo en los comentarios que crees de todo esto de las colaboraciones y todo esto que está haciendo free fire en estos momentos la verdad yo siento como que no debería de hacerlo porque el juego no está también como para hacer esa clase de cosas verdad no sé qué piensen ustedes acá abajo en los comentarios déjenme todo ese contenido por acá abajito un abrazo en soma gamer nos vemos hasta pronto en los comentarios